Electrónicos, mi nombre es Raizo y estamos buscando el álbum de la Copa América Mi Copa América el día Brasil 2019 Sin mentirles, ya he pasado por 6 o 7 kioskitos y no hay ningún álbum de ninguna Copa de ninguna América Lo ideal sería ubicar el kioskito donde lo vi y no lo pude comprar en ese momento porque lo vi de paso y entonces ahora voy justo a ese kioskito a ver si todavía lo tienen pero no está liberado todavía Vamos a ver si aquí lo tienen Hola, buenas tardes El álbum de la Copa América lo tienen No les ha llegado todavía Vale ¿Cuándo más o menos? La verdad no sé, no lo tienen todavía Ah, gracias Al parecer no lo tienen todavía 2000 años más tarde Lo encontramos, lo encontramos Lo ven, lo ven, lo ven Lo hemos encontrado, vamos a ver si lo podemos tomar Y se le corriendo Con pinches logramos comprar 5, 5 paqueticos, 5 Vamos a ver al fin si podemos encontrar a nuestros personajes favoritos Cuenta la leyenda que hay un niño cada 4 años que juega con papel y goma Y esta vez le ha tocado a Copa América Brasil 2019 La Copa y los países Con pinches electrónicos hemos conseguido el álbum ¿Cómo se llamaba? El álbum Comebol de la Copa América al día Colombia, Colombia con el águila Quiero agradecer a la academia por este premio tan increíble Fue imposible conseguirlo, pero lo conseguimos Entonces no es imposible Entonces sí es posible Pero bueno, lo importante es que lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Y vamos a hacer el review que queremos para nuestro canal Lo han pedido y lo van a tener ¡Ay! Mi Copa América al día ¿Qué estamos haciendo? Nada ¿Qué estamos haciendo? Nada Bueno, ok, te regalo esto Es la Copa América Brasil 2019 Voy a tapar el precio Escuchen esto Escuchen esto Escuchen esto Es la Copa América Brasil 2019 ¿Dónde? ¿Dónde lo quieres? ¿Aquí mismo? ¿Aquí mismo, sí? Ah, Paraguay Perú Donde me robaron a mi esposo Sí Catar ¿Te provoca catar vino? Bueno Que no se te vayan las barajitas Recuerda las barajitas Uruguay Venezuela Vamos bien Vamos muy bien No se abre No se abre Vamos a ver Tenemos muchas cosas Como nombres Países Peludos Y chilenos Este Este va a ser el ideal ¿Qué significa esto? Ah Muy bien Vamos a ver ¿Qué nos sale? Basura No, basura tú no Basura la Las fechas El primero Me gusta su mostacho Los partidos Aquí de Mario Bros Decimar a tu Sergio Agüero El que va a ganar Arena do gremio Meu nome é o Neomar Este paquetito va a tener a Salvador Meu nome é 150 Gini Alguien interesante Calendario Pacitti El equipo de Argentina Pero del 91 Simeone Que se meaba por allí Pero nosotros no sabemos Que chile Fase Actriz Esto, esto Todo, todo, todo Quiero todo Yo estoy dándole a la A la barajita Para que se enfoque Ahora si está enfocado También podemos encontrar Este señor Es de Kat De la gente que hace Los zapatos Aquí podemos Observar Observar Luego se llama Abde Agh Que nuestro álbum Pues es totalmente nuevo Diferentes Banderas Bueno Hassan Eso es de América Claro Katar De la República de Bolivia Queda al lado Es la única salida Al mar que tiene Katar No son países invitados Ah, eso existe Katar No, el país no Katar existe Es un país Brasil Otra vez Brasil No sabía que existían Países invitados De b*** Japón que Japón también existe Bolivia Bolivia de nuevo Bolivia de nuevo Bolivia de nuevo Ok, basta Aquí dice Lautaro Martínez Porque le sigo A la barajita Para que se enfoque Venezuela Los roba maridos Los maridos que son robados Por los de Venezuela En acción Me gusta Me gusta Y ese bronceado ¿Qué? Guillermo ¿Tienes la cara broncea? Ah no Es la copa Argentin Perdón, es que me estoy desarrollando Colombia Este es el equipo de Brasil A pesar de que aparece la bandera de Venezuela muy en grande Paraguay Catar Uruguay Y en el 2007 Me acuerdo de Guaqui Ecuador Japón Está ya niño Está ya adulto Chile Estos son los de Chile Pero en acción Este señor se llama Vidal Arturo Servidor Gary Medel Guillermo Maripán Ay Este peludo se llama Germán Pecela Al parecer era chino Su apellido era Pecera Pero bueno, no lo supieron decir Esa es la historia de las leyendas Las leyendas de la historia De la Copa América Conmebol Brasil 2019 Ay Ángelo Sagal Tiene también la marca Tiene la marca Ah no, es la copa Hay muchísimas historias Batistuta en mayo Marca Jorce Gold Top Scattered Batistuta Six gold G Séptimo éxito en la competición Séptimo título de la competición The best win in the competition En este álbum Va a salir Un señor Con los ojos negros Quiero la barajita Número 1999 Esto tiene muchas barajitas Cuidado Se viene Alerta Alerta Nanana 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 Cuidado Se viene La gente Está alerta Cuidado Cuidado Se es victorias M-Sing Zubus This is set Go Smart Guys Tiene los ojos negros Y la barba peluda También quiero la barajita Número 2015 Hay muchísimas Se llama Jambo Se Y está desenfocado Cuidado Diablo ¿Se acuerdan La Copa América Centenario 8 Están listos Para ver a los líderes Reizo y Panini Han unido fuerzas De nuevo Para atraerle Mi Copa América Centenario Al día Usa 2016 Hace mucho tiempo Este señor Es la divasa Pero portuguesa O mejor dicho Brasilera Se llama Paqueta Pero no se le ve El paquete Cristiantón Ramírez De Ecuador Ah no Es la marca De la camiseta Pero yo pensaba Que se llamaba Cristiantón Vas a ganar Yo sé que sí Y si tiene celular Esperemos que no sea Huawei Otro que va a ganar Va a ser Paulo Dybala Aquí Que tiene pancita Y es el número 21 Pero tiene cara de cansado O será cara de otra cosa Bueno ¿Cuántas copas ha ganado? Uruguay 15 Argentina 14 Brasil 8 Y este señor Dice Hola Como tenía el cuello largo Decidí Hacerme un tatuaje Hemos visto Unas ganancias Increíbles Este paquetito Está solo Pero si le ponemos este Ahora tiene un hermano Pero luego viene el papá Y les pega ¿Por qué este? Es el que vamos a hacer Ahora En el año De 1929 Porque En ese año Fue cuando Argentina Le quitamos la cabeza Lo desmembramos Y vemos los interiores Del papá Tú no Hola De Luj Salim Al Ali Tú eres de Qatar Del 91 Joven Muchacho Mira tiene canas Se le ve la cana ¿Viste la gana? Está viejo Ah no Pide tus estampas faltantes Y luego Depósitame por favor El número de venta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Japón? Japón no está en América Japón no está en América Ah que son países invitados Claro El primer venezolano Tomás Rincón Claro que sí Una barba bueno Bastante buena Que me va a ayudar a ganar Gracias a la gente de Yiboba Que nos hizo estas chemises Que bueno Aquí puedes llenar Hasta 40 estampas Franco Armani De el clan Armani Armani Abogados Te hacen ropa ellos también En este caso es el goalkeeper El arquero El portero El guardameta El que para los goles El que le gusta tocar los balones Lo importante es que bueno Este va a parar No Este va a parar No Este va a parar Todo Este es el que Este es el que Vale Ya me arraché Oye Oye Y los Y los paqueticos Ese es el último No No Porque ese es el último No Pero no importa Porque yo Venlo Todas No Este Tiene que salir alguien ¿No? Porque si no salen Pues ¿Quién sale? En este momento Estamos viendo al equipo Del 2016 De USA Casey Keller Y Leonardo DiCaprio Estamos aquí Presentes Junto con Denzel Washington Aquí con el número 9 El amor es libre El amor lo puede todo Y también tenemos A El peludo Que no lo puedo enfocar bien Pero bueno Este peludo Que está aquí Podemos decir Que bueno Está peludo Peludo Muy difícil ¡Oh! Valderrama El señor de los pelos Con estos chorcitos sexys Puedes ganar ¡Ay! Ese es el equipo de Paraguay Del 53 Me acuerdo Está Felipe Pirela Está Alasdair El otro ¿Cómo se llamaba? El del tango Sigardel Está también El otro de De Felipe Pirela Ya lo dije Creo que son dos Y todos Todos Cantaban muy bien tango Pero tango es como de Argentina Y tenemos a Joao Plata de Ecuador Con su peinado Insuperable Incomparable De hecho se llama Joao Plataratón Eh ¿Qué te pasó amigo? ¿Qué te pasó en la cabeza? Perdona ¿No? Sí Te bronceaste con sombrero ¿Verdad? ¿Qué te pasó? David Ofina De Colombia Buen arquero Vamos a ver si Si me para el gol Yo creo que me para el gol Te va a hacer basura Te va a hacer basura Y bueno ¿Y se terminó? Ay Eso sigue grabando Hola ¿Qué te pasó en la cabeza? ¡Gracias!